Hola hola amiguitas bienvenidos a mi canal de más tips en esta ocasión les traigo unas hermosas muestras para hacer orillas a crochet para hacer billetas para manteles individuales o manteles de mesa o bien para recuerdos de 15 años de bodas ya que estaremos viendo desde muy sencillas hasta un poquito más grandes pero en sí la idea es que todas sean fáciles para que ustedes las puedan hacer de una manera rápida cuando quieren terminar algún trabajo y no tienen que puntas poner que muestras pues aquí les traigo varios diseñitos para que ustedes puedan recrear y pues como están viendo bastante fáciles que en su mayoría son de una vuelta vean que bonitas esas hasta como para un pañito digo ya no se usan pero antes se usaban mucho en los pañitos así muy pequeñitas esa es un poco más grande a dos vueltas bastante bonitas vean esa que elegante luce y pues bueno el color ustedes lo eligen aquí es solo la muestra si lo quieren hacer en blanco para que combine con cualquier servilleta lo pueden hacer o del color de las flores de sus puntos de cruz sus bordados también lo pueden hacer vean esa de corazón que bonita y pues ya saben para copiar alguna que les haya agradado le dan pausa y ya pueden copiar exactamente como va la punta ahora próximamente voy a estar subiendo más puntas pero con el paso a paso me va a ayudar mi mami ya saben que mi mami y yo estamos trabajando en este proyecto de punto de cruz y crochet y bueno la voy a grabar haciendo el paso a paso para que ustedes tengan pues más idea como hacer las puntas o orillas y sobre todo cuando son un poco más complicadas por ejemplo aquí pues les puse algunas muy sencillas la mayoría para que ustedes las puedan copiar pero las que suban si son más complicadas las subiré en paso a paso para que ustedes las puedan copiar y pues seguimos viendo muestritas sencillas bastantes ideas para que ustedes tengan opciones y puedan copiar y ponerle a todas esas servilletas que tengan pendientes por terminar pues aquí están las opciones bastante bonitas pues si les agrada alguna amiguitas regálenos un like y pues seguiremos trabajando en los mismos proyectos que son crochet punto de cruz y pues bueno ya saben que el canal es más tips también estaré subiendo tips de belleza para quitarnos añitos arruguitas todo lo que tengamos de más hasta kilitos y pues no se pierdan el próximo tip se pueden suscribir para que les avisen cuando subo otro nuevo vídeo bastante interesante como todos bueno eso creo nos vemos en el próximo tip amiguitas espero les haya gustado alguna de las puntas bye bye